A partir del día jueves 16 de mayo, iniciaremos la fase 2 de los trabajos del hundimiento en el kilómetro 11.5 carretera a El Salvador. Dichos trabajos contemplan la construcción de un puente de 75 metros de largo que abarcará ambos sentidos. Para la ejecución de estos trabajos se estará habilitando dos carriles auxiliares con el objetivo de minimizar el impacto vial. El día miércoles 15 de mayo, en horario nocturno, se estará cerrando los carriles que se dirigen de Guatemala hacia carretera a El Salvador. Se habilitarán los carriles auxiliares. Te pedimos que respetes la señalización y evites exceder el límite de velocidad por tu seguridad y la seguridad de los que te rodean.